Hablando de conciertos, pues ya ven que canceló varios conciertos Luis Miguel en la Ciudad de México y algunas otras ciudades, pues por una cuestión de salud. Así lo reveló un comunicado de prensa, pero pues ayer en exclusiva Gustavo Adolfo Infante revela que la verdadera razón de la cancelación de estos shows, eso es un estado de salud de Luis Miguel, pues no muy bueno, ya que lamentablemente tiene neumonía. Parece ser que a él le ha dado COVID más de cuatro veces y las cuatro veces han sido bastante, bastante fuerte. Le ha pegado duro a sus vías respiratorias y esta es una vez más. O sea, según lo que se sabe, tiene COVID porque aparte mandaron a hacerle a todos los integrantes de su staff. Les mandaron a hacer prueba COVID, cosa que están horribles, la verdad. Esas pruebas son espantosas, son horribles, pero pues en equipos así, pues son necesarias, ¿no? Y entonces le mandan a hacer la prueba y según lo que sabe, pues si ha estado con antibiótico, etc. O sea, si está ahorita como muy, pues con muchos medicamentos, él cree que no va a estar listo para la próxima semana, que tiene otras fechas que todavía no están pospuestas. O sea, hay conciertos de los que no se anunciaron ahí en el comunicado que seguramente no los va a poder dar. Yo creo que esa gira ya la van a mandar, bueno, no sé, pero hasta el año que entra, porque no estamos hablando de una gripe, estamos hablando de una neumonía. Y además es el cierre de la gira. Entonces podría, yo creo, incluyendo el estadio GNP, que tiene dos fechas para cerrarla, el 30 de noviembre y el primero de diciembre. Ahí pasó un poco lo de Shakira. Digo, nada que ver con Shakira, que fue por otro tema totalmente diferente, que es un tema de salud con la gente que viene de fuera, ¿no? Ah, claro. Que pagaron hotel, que pagaron avión, que, pero pues aquí obviamente, pues que quieren Luis Miguel en camilla cantando, pues no, no se va a poder. No, y aparte dicen, por ejemplo, que ya el lunes antes, o sea, él canceló el concierto del martes, ¿no? Pero el lunes ya no estaba en condiciones, ya cantaba bajito, ya cantaba sofocado, ya no estaba bien. Entonces, así va a seguir por un rato, porque la neumonía no es cualquier cosa. Y aunque. No, te acuerdas cuando. Sea cantante, pues de todos modos. Le dio a Jorge Salinas como aparecía después todo tapado, con su banda y que así es, ya va a ser de por vida. Sí, pues se tienen que estar cuidando de los aires acondicionados, de los cambios de temperatura bruscos, y los cantantes siempre tienen cambios de temperatura bruscos, porque en el escenario sudan mucho, y cuando bajan, a veces está un frillazo, y por eso los tapan muchísimo, porque ese cambio drástico del escenario a bajar. Para que estén igual de calientitos. Exactamente. Y rápido, rápido a la trota del hotel. A la camioneta, y sin aire acondicionado. Hay gente a la que el aire acondicionado del auto les hace muy mal, o en los aviones, o en los hoteles. Esa Isabel Ascuray de Pandora dice que en los hoteles sufre mucho porque le caen mal los aires. Entonces, pues bueno, Luis Miguel, yo creo que coincido contigo. Lo mejor sería cancelar todo este final de gira, tal vez reponerlo el próximo año, o tal vez ya que se quede así de que ya acabó la gira y luego lo volvamos a ver en otro tour el próximo año a finales o algo así, ¿no? Sí, puede ser. Y que descanse. Pues es que es un hombre de 54 años que no es grande, no está, no es un adulto mayor. No, pero el tour está, este es un tour verdaderamente desgastante. O sea, es para, para ese tour no te lo aguanta ni un chavito de 19 sin enfermarse. Porque es fecha tras fecha, país tras país. Entonces, realmente no ha parado en dos años. En dos años ha sido una cosa tremenda.